La telemedicina es llevar las soluciones médicas o los servicios médicos a la vida del paciente. La mayor ventaja es que reduce la presión sobre los recursos del hospital. La reduce en el sentido de que los pacientes necesitan estar menos tiempo en el hospital. La atención es más ambulatoria. Evidentemente cualquiera que ha estado hospitalizado sabe que esa no es la mejor situación para una persona. No para todas las personas, sino para un grupo que realmente el poder estar en su casa, el poder llevar una vida normal y el poder convivir con su enfermedad como si no estuvieran enfermos, pues supone una ventaja radical. La solución en el lado del médico está orientada a hacer más fácil la vida y la gestión clínica. Eso quiere decir, todos los datos recogidos en el lado del paciente y todos los datos que se recogen en los hospitales se integran dentro de una plataforma global que permite la gestión automática de este paciente. De manera que ayudamos al médico y lo asistimos en su toma de decisiones. Bueno, España lleva una trayectoria de implantación de soluciones de telemedicina que lleva ya 6-7 años en el mercado, todas estas soluciones. Tenemos comunidades autónomas como por ejemplo País Vasco, Aragón, que por su tipología específica, por tener un ámbito rural muy fuerte y por tener su población muy distribuida, este tipo de soluciones les da una ventaja muy fuerte. Y estas comunidades la verdad es que están en la punta de la implantación de las soluciones de telemedicina. Aún así, el resto de comunidades también han iniciado la implantación de soluciones de telemedicina en mayor o menor medida, hasta el punto de que hay una gran cantidad de proyectos y de experiencias en el país a día de hoy. Dependiendo de la patología y del caso del paciente, se puede reducir a un teléfono móvil. El mismo teléfono móvil ya te sirve como herramienta para poder hacer seguimiento de salud. Más los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, que son inteligentes y permiten la implementación de pequeñas aplicaciones que nos hacen poder seguir. Desde ahí, hasta los casos más extremos, como pueden ser los cuidados paliativos, en los cuales te llevas un equipo de hospital completo. En un caso de un paciente, por ejemplo, con una enfermedad cardíaca, pues el set habitual es un set de este estilo que tenemos aquí. Por ejemplo, una báscula, que permite enviar el peso de manera digital. Un tensiómetro. Este es un dispositivo un poco menos habitual, pero es un electrocardiógrafo con un uso muy sencillo. Utilizan teléfonos muy específicos para todo lo que es la gestión de la alerta. Todo bascula alrededor de una solución que es móvil y permite tanto seguir tus tareas diarias, como tu plan de medicación, como poder responder preguntas personalizadas que te hace el médico. El rol de T-Systems en la implementación de las soluciones de telemedicina se basa en su incorporación a los principales grupos de referencia de generación de estándares y certificación de calidad en el mundo de la telemedicina. Como compañía nos encargamos de garantizar la seguridad, la interoperabilidad y la conectividad de todas las soluciones de terceros proveedores y somos un especialista en integración de soluciones de telemedicina a nivel global.